¡Wooow! Creo que aquí hay tarefa para Frank. Este es un limpio muy sucio, tío. ¡Wooow! 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 A ver, Cabida Sols. ¿Cuántas tus impresiones? A ver, la primera impresión es que debes comprarle la 212 a Colt. Es lo primero que debes hacer. 600 euros, eh. Está regalado. La segunda impresión es que, a lo mejor, con el pedal conmutador cambia de verdad un sonido limpio. ¡Ja, ja, ja! Que es compatible el del amplio de Colt, por cierto. ¡Ja, ja, ja, ja! Se lo regalo con la pantalla. ¿Y qué pasa aquí? Claro, potenciómetros. El de ganancia del canal Clean está... ¡Choff total! Debe de tener huevos y gallinas dentro. Lo mismo que traía la caja. ¡Ja, ja, ja! Y el potenciómetro de volumen, otro tanto. O sea, salta desde el 0 hasta el 2 y del 2 al 5. No sé. Eso, para empezar. ¡Claro! Limpio, volumen al 10, ganancia al... entre el 0 y el 1, un milímetro. Así que... entre el 0 y el 1, ya no hay sonido limpio. Pero está muy guapo. ¡Ja, ja, ja! Y ahora si le damos al crunch... Es menos crunch que el limpio. ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Eso me encanta. Me encanta ese detalle. Como el crunch. Nos vale para tocar tundra, caballeras solos. Nos vale para tocar... solo sucios. Pero tundra tiene limpios, caballeras solos. Pues entonces no vale. Entonces lo vendemos, caballeras solos. Es incontrolable. Tal y como están estos potes, es incontrolable. Como su... como su futuro dueño. ¿Actúa la ganancia del limpio en el secan sucio? Ah, sí. Vamos a ver. Son cuatro canales. Te llevas uno de regalo. Pero ninguno limpio. ¿Verdad? Ninguno limpio de verdad, tío. ¿Qué pasa? ¡Guau! Mira, qué brutal, tío. La ganancia del limpio es la que más traya da. La ganancia del limpio es la que más traya. La ganancia del limpio es la que más traya. La ganancia del limpio es la que más traya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rubén, hay que estudiarlo este cortocircuito. No puede ser que haya dos ganancias conmutables en el canal sucio y ningún canal limpio. Pero puede comprarse otro ampli para los limpios. Eso sí. Tengo yo uno que... Bueno, seguimos con la sopeta. Rubén, te toca disfrutarlo a ti. ¡A toda por culo! ¡Dale caña!